Disfruta de un evento increíble y vive una experiencia inolvidable en uno de los lugares más enigmáticos que puedas imaginar. En nuestra primer fiesta mágica, Xochitlalis 2018, 1 y 2 de marzo. Eventos culturales y artísticos, foro artesanal, medicina tradicional, gastronomía, performance, música, área de camping y souvenirs. Xochitlalis 2018, fiesta mágica, que nuestra tierra lo permita. Zongolica Veracruz, México, Totomo Chapa.